Por primera vez desde que se dio la alerta de contaminación en productos que contienen canela en polvo a finales de octubre, la ARSA se refirió al tema públicamente en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil. La agencia indicó que se mantiene una alerta por riesgo de contaminación en 926 productos, cuya notificación sanitaria declara haber utilizado canela en polvo. De estos, 77 ya fueron analizados bajo exámenes de laboratorio y se confirmó la contaminación por plomo en dos de ellos. Se trata de una premezcla para preparar conos sabor a vainilla y de un producto perteneciente a una marca de embutidos. Específicamente se encontró plomo en un tipo de morcilla. Para este producto y los demás productos se han dispuesto el retiro inmediato del mercado, la inmovilización adicional a las acciones que pudieran ameritar luego del cierre del proceso sancionatorio. Los controles se extenderán hasta que los 926 productos que declararon utilizar canela sean analizados. Pero las responsabilidades no solo afectarán a productores, sino también a proveedores nacionales de canela en polvo. Uno de ellos fue sancionado por no cumplir con las normas de inocuidad que exige esta agencia. En el cual se ha generado una primera clausura de la planta de procesamiento por incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. Y adicional a ello, se ha realizado un rastreo importante para detectar que ellos mantenían un sitio de expendio directo a los ciudadanos ubicado en el centro de Quito que ya al momento del control no contaba con permiso de funcionamiento de la ARCS. El funcionario también reconoció que la institución está en una posición complicada, tras encontrarse disparidades en los resultados del análisis de un producto. Se solicitó un informe situacional sobre el estado de nuestro laboratorio de referencia que evidencia algunas falencias. Lo primero, el 43% del equipamiento del laboratorio de referencia de la ARCS al momento se encuentra inoperativo. También en este espacio se hizo referencia a las papillas de fruta que se comercializaban en Estados Unidos y que habrían ocasionado en niños cuadros de intoxicación por plomo. En este caso, se precisó que los productos de la marca no se venden a nivel nacional, solo en el exterior, y que la agencia está trabajando en un proceso de supervisión junto a los fabricantes. La FDA junto a la ARCS ha realizado un proceso de acompañamiento, seguimiento y control en la planta durante un lapso de 10 días para garantizar que este problema suscitado no vuelva a ocurrir. Además, la ARCS ya habría entregado la denuncia formal por contaminación de alimentos a la Fiscalía General del Estado, informó Edwin Benalcázar.